Hola a todos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video del día hoy tenemos por aquí un Xiaomi Redmi Note 11 Pro en este caso 5G y lo que vamos a enseñarles es a quitar la cuenta como ustedes saben mi gente hay varios métodos bueno yo voy a explicarles acá un nuevo método pero antes de eso vamos a tener nuestra herramienta Sanfir y gente que nos va a ayudar listo vamos a tener nuestra herramienta Sanfir y con nuestra herramienta Sanfir vamos a mandar directamente a Google para no hacerlo tan difícil voy a Android Tools y como siempre mi gente yo tengo esta versión ya hace mucho tiempo y es muy útil la verdad todo me ha servido listo voy a quedarme acá en inicio en MIUI 13 conecto y luego bypass método 2 en la parte de acá voy a esperar mi gente que me lleve hacia el navegador en este caso eso es una forma muy rápida listo a ver vamos a ver listo como ustedes pueden ver y ahí yo ya tengo el mensajito entonces voy a dar acá donde dice ver y automáticamente me llevará a YouTube mi gente como tú puedes ver en la parte de abajo no tenemos tecla de retroceder entonces que hacíamos antes esta seguridad viene a ser la última gente yo les voy a comprobar que seguridad tiene este dispositivo en este caso tiene una seguridad de 2023 vamos a ir a ajustes sobre el teléfono vamos a ver a ver aquí no donde podemos ver la seguridad a ver si acá justo está mi gente actualización de Android seguridad 20-23 de 3 del 1 entonces está la última seguridad vamos a volver y vamos a explicar porque ya no nos funciona mi gente en este caso como tú puedes ver acá en esta parte ya una vez que te llegue acá ya no vas a poder retroceder entonces nuevamente si tú quieres puedes darle el bypass yo bueno entro de muchas formas al navegador por ejemplo voy a bueno en este caso mi Sanfir se ha cerrado voy a volver a abrirlo listo ahí estoy nuevamente lo veo en Android Tools bypass FRP y mando el mensajito a la pantalla entonces como ustedes saben bueno ahí nos dio error no hay problema lo reintentamos nuevamente eso no tiene que ver nada mi gente vamos solamente a esperar y listo listo ya estamos en YouTube o Chrome nuevamente bueno lo que pasaba anteriormente como les estaba diciendo recuerdo antes que entrábamos de esta forma ayuda y comentarios y acá buscábamos deshabilitar aplicaciones pero como ustedes pueden ver ya por la nueva seguridad esto ya no nos sirve es decir que ya no podemos deshabilitar ninguna aplicación mi gente les voy a comprobar que no nos deja seleccionar ninguna mi gente ninguna aplicación entonces para eso yo había visto por aquí y he estado investigando que la idea es llegar a Chrome gente y es una forma muy fácil ya cuando nosotros lleguemos a Chrome pues ya lo haremos todo fácil listo a ver vamos acá a ubicarnos en YouTube vamos a configuración información acerca de Google y ya estaríamos en Google Chrome entonces una vez que estamos acá en Google vamos a buscar en la página de GSMNEO que siempre nos sirve mi gente es una página muy importante y buscamos en la primera listo acá vamos a ir a ajustes como tú puedes ver en la parte de abajo no tenemos barra de navegación de nada que te voy a regresar bueno el otro método mi gente de MIUI 14 y he visto que ingresan por aquí por esta parte de ajustes adicionales y bueno acá te habilita un modo que en este caso no está solamente está la opción de extensión de memoria modo de espera accesibilidad listo mi gente pero yo veo que por aquí si lo tiene entonces donde lo encuentra esa opción listo nos vamos acá donde dice seguridad a ver contraseñas y seguridad y en la parte de abajo mi gente está segundo espacio listo en la otra opción no la encontramos pero acá si la tenemos que vamos a hacer acá vamos a dar a segundo espacio activar segundo espacio y ya con eso mi gente estaríamos avanzando en lo que sería el método este método mi gente es bueno bastante bueno listo y como tú puedes ver ya no nos bueno muchos casos como tú puedes ver se te coloca la pantalla negra eso si es cierto en muchos casos la pantalla se coloca negra vamos a reiniciar el dispositivo a ver que pasa con esto yo creo que si lo reiniciamos obviamente el dispositivo ya nos va a encender con el modo de segunda pantalla no listo ahí está iniciando el dispositivo bueno en este caso mi gente como ustedes pueden ver igual nos ha llevado al menú vamos a nuevamente dar bypass yo sé que eso nos va a funcionar porque yo he hecho algunos dispositivos gente de esa forma lo vamos entonces ahí en el bypass de este caso y lo damos en ver listo vamos a hacer esto mi gente vamos a ir nuevamente a Google Chrome vamos a ir gsmneo y vamos a presionar en esta parte de acá de la página principal vamos a hacer que si o si mi gente va este dispositivo se nos lleve a la otra pantalla voy a intentar por esta forma yo por aquí contraseñas y seguridad voy a intentar poner un patrón en este caso vamos a esperar ahí listo ahí lo damos en confirmar el patrón pero como ustedes saben no nos va a confirmar porque mi gente vamos a hacer esto entonces si no nos confirma el patrón vamos a hacer esto vamos a volver hacia acá y vamos a ir a donde dice sobre el teléfono y vamos a clicar versión mi vamos a activar opción desarrollador volvemos y ya pues cuando nosotros veamos sacaba opción desarrollador ya estaría activado mi gente vamos a dar un clic ahí y como tú puedes ver no nos abre que vamos a hacer acá vamos a volver hacia atrás vamos nuevamente a contraseñas y seguridad vamos a ir a la opción de segundo espacio y vamos a configurar mi gente vamos a configurar nuevamente el espacio vamos a ver que no se nos la pantalla no se nos quede de una forma listo ahí ya se configuró con éxito entonces requería de habilitar opción desarrollador lo damos en continuar continuar y establecer ahora bueno ahí nos dice establecer contraseña bueno no vamos a establecer una contraseña pero si es que nos pide vamos a volver creo que lo di vamos a hacer acá en esta opción usando acceso directo nada más y acá le vamos a dar en omitir listo ahí ya está configurando entonces ya saben cuál es la solución cuando les aparece la pantallita negra es que ustedes van a hacer lo siguiente van a ir a opción desarrollador y van a activar mi gente van a activar nada más porque obviamente no te va a dejar activar OEM ni depuración listo entonces ya es dado una vez estando acá vamos a ir a ajustes nuevamente y vamos a agregar nuestra cuenta mi gente yo por ejemplo voy a poner una cuenta que ya yo lo tengo por ahí siempre lo utilizo y normal te va a aceptar mi gente como tú puedes ver vamos a colocar la cuenta ahí nos dice comprobando información listo ya voy a colocar mi correo entonces recuerden mi gente que este método pueden probarlo en MIBI 14 ya que les va a funcionar bueno yo no lo he testeado pero esta seguridad es la última gente que me ha llegado hacia mi local listo ahí voy a agregar mi cuenta ya se nos ha aceptado sin ningún tipo de problema y vamos a comprobar que la cuenta esté agregada mi gente en el dispositivo en este caso vuelvo y ya automáticamente tengo una cuenta agregada listo una vez hecho eso ahora si ya vamos a volver hacia atrás volvemos y nos vamos a ubicar acá en ajustes adicionales como ya anteriormente ya habilite lo que es opción desarrollador para que se me active el modo de la pantalla vamos a ver acá si nos deja en este caso a ver ajustes adicionales bueno no está pero ya en esta parte ya podemos nosotros habilitar o lo que es OEM y depuración listo le doy nuevamente ahí tiene que decirme que ya soy un desarrollador y si no me permite mi gente a ver vamos a verlo no bueno no me aparece que vamos a hacer acá vamos a reiniciar el dispositivo en este caso vamos a reiniciarlo esto nos va a funcionar mi gente si o si como ustedes pueden ver acá ya se nos cambió mi gente el contorno lo que es de xiaomi y obviamente también nos desliza la barra de notificaciones listo una vez hecho eso pues esto no está funcionando a la proyección perfección vamos a ir a ajustes y esta vez si ya nos va a aparecer lo que es opción desarrollador entonces voy a ver esto si es que como ya estaba activado listo acá yo lo tengo y voy a habilitar OEM y depuración USB listo espero entonces este es un nuevo método en este caso este es un xiaomi note 11 pro listo acá lo he entendido ok voy a marcar esta casilla y listo ya con eso mi gente ustedes pueden hacer lo hard reset o restablecer valores de fábrica no hay problema ya con eso el dispositivo ya quedaría al 100% yo acá por ejemplo si quiero lo voy a restablecer bueno voy a restablecer valores de fábrica y no hay problema ya el dispositivo ya me quedaría 50 de google mi gente entonces vamos a esperar yo les voy a mostrar todo el proceso no digan que uno lo está mintiendo pues tiene que hacer las cosas bien aunque dimorando listo entonces a ver se me cerró por aquí yo creo que más fácil le voy a hacer un hard reset mi gente para que no haya ningún tipo de problema vamos a verlo en este caso listo ahí lo tenemos y nos va a llevar al menú de recobre bueno en este caso está con la batería baja vamos a tener que conectar el cable para que nos aparezca el menú listo le doy WIP data y confirmar listo rebotar sistema y vamos a esperar que el dispositivo se nos encienda para ver si ya nos quedó 50 de google listo mi gente entonces ya por acá ha inicio el dispositivo y vamos a empezar a configurar yo siempre estoy acostumbrado a poner wifi mi gente para ver o también hay muchas formas de configurarlo pero la idea es que no nos pida ya la cuenta ya que aplicamos ese método entonces para que los muchos yo estuve viendo por ahí en un video que decía que no nos aparece ese modo despacio no sé algo así entonces la otra forma sería estar buscando en lo que es en lo que es mi gente en datos biométricos juntos con la opción de patrón ahí está vamos a colocar por aquí un wifi listo y vamos a dar en siguiente vamos a esperar y esperemos que no nos pida ya comprobando información ya que la cuenta está quitada como les repito esta es la seguridad del 2023 del 3 ustedes pueden probar el MI14 no hay problema siempre les va a funcionar vamos a esperar ahí listo como ustedes pueden ver acá es donde nos pide la cuenta entonces vamos a no copiar y vamos a esperar listo ahí empieza ya a comprobar la información en este caso y como hemos activado OM y depuración vamos a ver que no nos pide la cuenta listo mi gente entonces si nos ha funcionado como ustedes pueden ver ahí ya no nos está pidiendo la cuenta ni nada vamos a aceptar y vamos a terminar con la configuración este es un método nuevo mi gente la última seguridad pueden probarlo en MI14 yo creo que así les va a funcionar entonces es cuestión nada más de investigar vamos a esperar entonces que termine para mostrarles un pequeño detalle al final listo esto demora bastante tengan paciencia mi gente no hay problema esto les va a funcionar al 100% entonces ahí el dispositivo está cargando las aplicaciones vamos a esperar listo le damos sacar en la flechita y ya está configurado el otro detalle mi gente es que en la parte de abajo no nos aparece lo que es ni la barra de navegación ni la barra de notificaciones que hacemos mi gente reiniciamos nada más obviamente que cuando el equipo se restablece de fábrica ya está todo o solamente esperan un ratito ya con eso les aparecería y el dispositivo quedaría como de fábrica mi gente es decir sin cuenta de google ni nada por el estilo entonces yo estoy utilizando solamente la herramienta Sanfir que lo voy a dejar en mi blog para que se lo puedan descargar mi gente es una herramienta muy buena les recomiendo siempre he hecho mis procesos con esto para llegar al navegador es decir para hacerlo más rápido el proceso porque también lo podemos hacer manual listo y acá el dispositivo nos apareció tanto su barra de navegación y su barra de notificaciones entonces eso sería el proceso les vuelvo a mostrar nuevamente lo que es la seguridad que está en este caso seguridad el 3 del 1 de 2023 eso fue todo mi gente espero que les haya servido y de acá en adelante estaremos con mucho más soportes la seguridad Gracias.